Tania Hermida nació en 1968 en Cuenca, Ecuador. Es graduada de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Se ha desempeñado como guionista y directora de los cortometrajes Ajubel en Cuba 1989, El Puente Roto en Cuenca 1991 y Aló Quito 1999. Ha trabajado en el equipo de asistencia de dirección de los largometrajes Prueba de Vida. En el 2000, María Llena Eres de Gracia en el 2004 y Crónicas en el 2004 también. Además de estudiar cine en Cuba, hizo un curso de literatura y un posgrado de estudios culturales en España. Tiene un máster en estudios culturales y se ha desempeñado como profesora a tiempo parcial en la Universidad San Francisco de Quito desde 1996. ¿Qué tan lejos? Cuando tenía 18 años, fue el año en que yo hice esa crisis necesaria para definir cuál es el propio deseo, la propia vocación y decidir quién quiere ser uno y cómo quiere vivir. Entonces comenzó a frecuentar la Cinemateca y el Mundo del Séptimo Arte, que nunca había sido parte importante de su vida. Tomó fuerza en ella. Comenzó a explorar posibles lugares donde estudiar cine y encontró la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba. En el 2006, estrenó la cinta ¿Qué tan lejos? Y luego participó en la Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de colocar los derechos culturales en el lugar que les corresponde en una constitución del siglo XXI. De algún modo sabía que mi primer largometraje sería un road movie, porque me hacía mucha ilusión poner los Andes y la costa del Ecuador en una película, convertir las montañas, los ríos, el mar en personajes de la historia. Yo una vez vi una película en la que la gente estaba en una estación de autobuses, que se encontraba en la mitad de la nada y no podían salir. Sin embargo, al terminar el proceso y una vez aprobada la constitución en referéndum, Tania decidió volver a su oficio de cineasta. En el 2009, Tania vuelve a su idea original y descubre el argumento de su película luego de ensayar varios borradores de su guión y dárselos a personas para recibir sus opiniones. Ese fue un ejercicio que le resultó muy importante para tenerlo claro, el tronco de la historia. Presenta su nueva película, En el nombre de la hija, que relata la historia de Manuela, una niña perdida en un laberinto de dogmas y verdades absolutas. Para Hermida, hay que hacer cine en Ecuador, no existe otro camino, porque se ha convertido en uno de los medios más importantes para rehacernos como sociedad. Yo... Tú... Y reafirma su sentencia con el estreno de En el nombre de la hija, película por la que debe hacer promoción, ir de medio a medio, moverse de un sitio a otro, responder lo que quieren saber aquellos que escrutan con la misma curiosidad de siempre, comentar sobre las dificultades de trabajar con niños y definir lo que espera de este nuevo proyecto. Se trata de mostrar que luego de ¿Qué tan lejos en el 2006 y sus 220.000 espectadores? Hay más vida, la presión quizás puede ser elevada, el tope es alto, el cine que se hace en Ecuador necesita verse y en todo caso, debatirse. ¿Quién es ese, tía? Hola, soy Jesús. ¿No te importa llevarnos a los dos? Francisco, hermano, pero me pueden llamar como todos, el iguana. ¿No te importa llevarnos a los tres?